Bienvenidos a Estilocracia. Si bien el interés y aprecio de una mujer puede ser halagador, a veces el coqueteo hacia ti puede ser incómodo o francamente molesto. Ya sea que tu compañera de trabajo o universitaria esté coqueteando contigo o simplemente no deseas la atención de una mujer interesada en llamar tu atención. Hoy, en Estilocracia, te traemos algunos consejos que pueden ayudarte para que esa mujer deje de coquetearte o rechazarla completamente sin ser maleducado e hiriente. Rechaza a una mujer como todo un caballero. 1. Sé simple. No hay nada más elegante que la simpleza. Recházala con simpleza y claridad. No le debes ninguna explicación. Solo di que no estás interesado. No es difícil. Solo es ser directo. El rechazo duele sin importar cuánto intentes endulzar las palabras, así que sé breve y conciso. Por ejemplo, gracias. Estoy halagado, pero no estoy interesado o disponible. 2. Sé muy sincero. De esa manera, no tienes que participar en la construcción de ideas falsas o medias verdades con una mujer que no te interesa. Trata de decirle a dicha mujer que no quieres parecer grosero, pero ser sincero es lo mejor y que no estás interesado en salir con ella. Que de esta manera, no perderán el tiempo. La mejor forma es terminar la discusión de forma rápida y abrupta. 3. Mantén las cosas en general. No menciones rasgos personales como motivos del rechazo. Es visto como un ataque personal. Puedes solo sugerir que eres incompatible con ella, pero no profundices en el asunto. Mantén tu discurso general y claro. Ella podría malinterpretarlo o percibirlo como un ataque a su persona y salir más herida. 4. No respondas a la presión. Si aquella mujer está presionando con el coqueteo o el hecho de querer salir contigo a un lugar, ella está actuando groseramente para no responder con enojo o groseramente, simplemente dile que te excuse y que no estás interesado en lo absoluto. Si no quiere entender, pídele que sea más amable al respecto. Por ejemplo, Si persiste, excúsate alegando que tienes cosas que hacer y que ya le has dicho que no. 5. No seas contradictorio. Si realmente deseas rechazar a una mujer o que el coqueteo se detenga, no hagas caso a las palabras o acciones de dicha mujer. Ten cuidado de cómo usas el lenguaje corporal. Lo que menos deseas es confundirla y darle señales erróneas, ya que algunas personas pueden obtener señales mixtas y asumir que hay más que simplemente timidez y poco valor para vocalizar un rechazo claro y sincero. No sigas su coqueteo por no querer ser grosero. Adopta una postura poco interesada cuando ella sea coqueta. Si toma tu mano o te toca, aparta tu mano y aléjate de ella diciéndole que no te gusta que te toque y que no lo vuelva a hacer. 6. Estilócratas Para rechazar a una mujer, lo mejor es ser lo más honesto y directo posible. Endulzar el rechazo no le dará el mensaje correcto y es más probable que se siente y espere a que estés listo. Una comunicación clara en un rechazo es lo más cortés posible que puedes hacer. Sin embargo, tampoco es necesario dar una razón. Solo di que no estás interesado. Si persiste, repite la declaración y corta la comunicación. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. ¡Nos vemos! Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.